Me contamina tú, la razón, tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos, no hay control de lo que siento Y mi amor es tu voz, la que me domina Estos son los que matan por dentro, y que aparecen en todos mis sueños Como un ángel que gastó a mi vida, son tus labios mi pan de visita Eres tú quien abre mis heridas, eres tú la que me contamina Tú, la razón, tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos, no hay control de lo que siento Y mi amor es tu voz, la que me domina Y mi amor es tu voz, la que me domina Y mi amor es tu voz, la que me donna No, no, no.